Buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a la página del Centro Cultural de España y de la YWCA de Honduras. En esta ocasión estamos a punto de comenzar el conversatorio que habíamos anunciado junto con la YWCA de Honduras, Rise Up, Agenda Feminista. Es una serie de conversatorios que empieza hoy. Así que mientras damos un minutito para que todos se vayan conectando. Vamos a esperar. Se está conectando la gente. Bueno, mientras se va conectando la gente, pues les comento. Este conversatorio se llama Mujeres Hondureñas Haciendo Frente a la Pandemia. Quisimos iniciar esta serie de webinars, talleres y actividades junto con la YWCA de Honduras con este tema que nos parece de particular importancia porque pues todas y todos nos hemos visto sumamente afectados por la situación de pandemia a nivel mundial, pero las mujeres han sido uno de los grupos que se ha visto más vulnerables ante esta situación. Así que nos interesa mucho traer este tema a conversación desde el Centro Cultural de España en Teducigalpa junto con la YWCA de Honduras para que podamos tener el conocimiento y los recursos que puedan sernos útiles en medio de la circunstancia, ¿verdad? De la circunstancia de la pandemia. La gente se sigue conectando. Así que, a ver, ya tenemos a varios conectados por aquí. Esta actividad se va a retransmitir por la página de Facebook del Centro Cultural de España en Teducigalpa y también por la página de Facebook de la YWCA de Honduras. Entonces, listo, vamos a dar inicio a este conversatorio. Pues bueno, nuevamente todos bienvenidos. Yo soy Carla Cheves, soy coordinadora de programación del Centro Cultural de España en Teducigalpa. Me emociona darles la bienvenida a este conversatorio porque es el primero del año junto con la organización YWCA de Honduras. Esta es una organización feminista que busca el empoderamiento de la mujer y la niña, de la cual ya les contarán más adelante, pero que ha trabajado muy de cerca con el Centro Cultural de España en Teducigalpa en los últimos cuatro o cinco años, creo, más o menos. Es una organización a la que le hemos servido de sede y que la hemos visto crecer y a ellas mismas también empoderarse con el trabajo también conjunto del Centro Cultural de España. Y el año pasado, ya durante la pandemia, tuvimos una primera experiencia con esta organización en el Día Internacional de la Niña, que nos pareció muy bonita, muy bien hecha, de mucho provecho. Y creemos que esta serie de webinars que vamos a hacer en conjunto durante el resto del año 2021 van a ser en una línea similar y van a constituir una pequeña escuela feminista para jóvenes, para adolescentes, para mujeres y jóvenes que quieran entrar un poco de lleno al mundo del feminismo, a la teoría feminista, etcétera, y que quieran conocer también un poco, pues, de la situación que se está viviendo, de cómo afrontarla, etcétera. Entonces, la verdad que desde el Centro Cultural de España estamos como muy contentas de tener esta organización trabajando con nosotras, de tener esta serie de actividades, y pues creemos que se da en una situación en la que vale la pena que levantemos nuestra voz. Como Centro Cultural de España estamos convencidas de que las mujeres y las niñas representan el futuro de los países y que en Honduras la situación de pandemia solo ha venido a remarcar las diferencias y las injusticias que han ocurrido en contra de las mujeres y las niñas. Desde el Centro Cultural de España nos hemos posicionado a favor del respeto de los derechos de las mujeres, a favor del conocimiento de ellas mismas, de sus propios derechos, y creemos que estas actividades forman parte de un todo en el que vamos a luchar para que las mujeres tengan siempre presentes sus derechos para exigir su cumplimiento, y nos vamos a seguir formando alianzas con otras organizaciones para poder reflejar la realidad de las mujeres y poder colaborar en lo que sea necesario. Así que, como siempre, esta va a ser una actividad bastante juvenil, bastante relajada, no quiero marcarle un peso de formalidad al evento porque es una actividad dirigida a mujeres jóvenes que ya se conectaron, de hecho ya las tenemos conectadas en nuestro Facebook, así que pues quiero presentarles de mi parte a la moderadora de este evento que ya es repitente, ya la tenemos frecuentemente en el Centro Cultural de España moderando, así que les voy presentando a Isabela Díaz. Isabela maneja un programa de becas en educación para la zona de occidente y provee una oportunidad a niños de escasos recursos para superarse. Isabela además es miembro de la YWCA de Honduras desde hace seis años y actualmente en la junta directiva de la YWCA de Honduras es tesorera, pero además recientemente fue nombrada como vicepresidenta de la YWCA mundial. Es parte del grupo de consejeras jóvenes para la YWCA mundial representando a Latinoamérica y como parte de sus pasiones muchos la conocerán porque dirige dos clubes de lectura junto a su marca Booktaster HN, así que la pueden seguir en Instagram también por Booktaster. Y antes de dejarles con Isabela para moderar el evento, les presento a Nancy Urrutia. Nancy es la actual presidenta de la YWCA de Honduras, así que Nancy nos hablará un poquito de la YWCA y nos dará la bienvenida. Sin más les dejo con Nancy. Gracias Carla, bienvenidas a todas y hola a todas las que nos están escuchando. Así es, mi nombre es Nancy Urrutia, soy la presidenta de la YWCA de Honduras, que por sus siglas puede ser inglés, es la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes. Somos una organización feminista liderada por mujeres que mediante ideas innovadoras y el voluntariado activo contribuye al empoderamiento a las mujeres, mujeres jóvenes y niñas a través de programas de salud, prevención de la violencia, nuevas tecnologías y sobre todo nos importa mucho lo que es el fortalecimiento del liderazgo de todas esas mujeres y niñas jóvenes. La YWCA de Honduras es también parte de una red global dirigida por la White WCA mundial, radicada en Ginebra, Suiza y además cuenta con presencia en más de 120 países alrededor del mundo. Es un movimiento de mujeres más grande y el más antiguo del mundo entero. Es un gran movimiento y las invitamos a que si quieren conocer más nos escriban, se unan porque hay mucho por hacer. En esta ocasión pues estamos presentando este nuevo programa que es una escuela de feminismo junto al Centro Cultural de España aquí en Tabucigalpa. Este año hemos iniciado con este ciclo de charlas y talleres que vamos a estar viendo a lo largo de estos meses. Le voy a compartir un poquito de cuáles serán nuestros próximos temas para que estén pendientes. En febrero vamos a hablar sobre feminismo, en marzo vamos a hablar sobre arte y feminismo. Vamos a aprender a editar la Wikipedia y a cerrar un poquito más esa brecha. Luego vamos a hablar sobre el ciberactivismo y en junio vamos a tener una importante charla de bullying y ciberbullying. Así que esperamos contar con todas ustedes y pues sin más agradecerles a nuestros exponentes el día de hoy y darles la bienvenida y agradecerle al Centro Cultural de España por esta valiosa oportunidad. Un gusto. Bueno, gracias Nancy, gracias Carla y gracias al Centro Cultural de España. Bienvenidas. Me siento muy emocionada de estar compartiendo con mujeres como ustedes por todo lo que hacen y sé que todo lo que ustedes digan hoy les va a ayudar mucho a las personas que están conectadas. Así que voy a presentarlas. Tenemos a doña Isis Romero, que es psicóloga y sexóloga clínica, es terapeuta de pareja y familia, también es conferencista, vocera de campañas de educación sexual para adolescentes, es directora y conductora de radio y TV, columnista de diarios digitales, miembro del Foro de Mujeres Políticas del Parlacén. Así que bienvenida, Isis Romero. También tenemos a Gina Cahuas, ella es licenciada en relaciones internacionales, ha trabajado en temas de agricultura con mujeres, con la ANDI, en el BCIE, con temas de inclusión financiera, empoderamiento de mujer, violencia de género y dirige la Fundación para la Educación PEI en Honduras. Y también tenemos a, así que bienvenida Gina, tenemos a doña Rosa Lourdes Paz Haslam, que es abogada, graduada de magna cum laude, de verdad, de nuestra Universidad Nacional, es abogada y es la delegada presidencial, directora nacional del programa Ciudad Mujer en Honduras. Así que bienvenida doña Rosa, un placer tenerla con nosotros aquí. Y tenemos a Alexandra Caffi, más conocida como Ali Caffi en sus redes sociales, es consejera financiera, fundadora de Tu Bienestar Financiero, es licenciada en finanzas, mercadeo y emprendedurismo. Ha trabajado con voces vitales, mujeres emprendedoras, lactosa, dinant, entre otras. Así que bienvenidas, sabemos que va a ser de mucho provecho todo lo que ustedes tienen que compartir. Tenemos diferentes áreas hoy y bueno, vamos a comenzar con nuestra primera ronda y le vamos a dar paso a Isis Romero. Queremos hablar un poquito, Isis, sobre cómo ha sido la parte psicológica que nos ha afectado como mujeres en esta pandemia. Sabemos que hay muchas mujeres que están pasando por momentos difíciles, entonces queremos ver qué medidas se pueden tomar, qué podemos hacer como mujeres para sentirnos mejor, para personas que han estado pasando por situaciones de que han perdido a un familiar, de que han perdido su trabajo. Esa parte psicológica que es tan importante de cuidarnos nosotros, nuestra mente. Así que bienvenidas, Isis. Muchísimas gracias, Isabela. Sin dudarlo, pues la pandemia nos ha transformado la vida a todos y a todas. Y pues la mujer lamentablemente se ha llevado la parte más pesada. A lo largo de la historia, nosotras hemos estado conscientes de que nos toca esforzarnos muchísimo entre las labores domésticas y combinar la vida profesional. Cuando recién nos mandaron con la consigna de que había que confinarnos en todos, se apoderó el miedo porque había un miedo generalizado. Nunca habíamos tenido tanto al hecho de morirnos o de que a nuestras personas, seres queridos, pues les pasara algo. Y hemos visto cómo a medida pasan los meses, hemos llegado a un hastío, a un agotamiento con el encierro, porque recordemos que muchas personas a este punto perdieron su trabajo, perdieron seres queridos, no han vivido un duelo, están bajo un impacto psicológico sumamente desgastante y fuerte. Me llama poderosamente la atención cómo a mediados del mes de enero tenemos casi dos suicidios por día en nuestro país. Es importante que sepamos que el impacto psicológico de la pandemia está dejando estragos en la sociedad. Nos hemos cuidado mucho del COVID, sí, pero estamos descuidando el hecho de este enemigo silencioso que es la salud mental. Estamos descuidando la salud mental y hay con mucha más frecuencia ideaciones suicidas. Estamos agotadas. En el caso de la mujer se está viendo con mucha recurrencia la depresión, trastornos depresivos mayores que ponen en riesgo la estabilidad y la integridad de la mujer y de sus hijos. De manera particular les puedo decir que a nivel profesional me siento sumamente preocupada porque he estado dando atenciones psicológicas hasta altas horas de la noche, ahora de forma virtual, en donde expresiones de madres, de familia, decir estoy tan agotada, perdí mi trabajo, todo lo estoy haciendo desde casa y ha pasado por mi mente acabar con mi vida, pero hacerlo antes con mis hijos. Este tipo de situaciones nos deberían de llamar la atención a todos, sobre todo a los tomadores de decisiones también, que de manera urgente tendría que estar habilitada alguna línea de primeros auxilios psicológicos, así como contamos con primeros, con el 911 que nos socorre ante eventualidades, también contar con una línea de primeros auxilios psicológicos, porque hay un enemigo silencioso, perdón, que está agobiando y rondando los hogares y es la violencia doméstica, que aumentó casi en un 300% con el confinamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que el miedo, la incertidumbre, la hostilidad que se vive en los hogares ha incrementado la violencia dentro de los mismos. La mujer está conviviendo 24-7 con su agresor. ¿A quién se le denuncia? ¿Cómo hace? Entonces le queremos decir, le pedimos nosotros calme, se tranquilice, se relaje, se como si en las casas promedio de nuestra, de nuestro país, pues son Tenemos un problemita creo, ¿verdad? Con, con Isis. Ahí está. Creo que se nos quedó un poquito psicológico. Se nos quedó como trabado un poquito, pero ya. Ok, perdón, perdón. El impacto psicológico ha sido para todos, no únicamente para las mujeres, el impacto psicológico en relación a cómo me estoy sintiendo, cómo me percibo, cómo mi autoestima se vio debilitada también y la sensación de perdí esperanzas. No sé qué vendrá después de la pandemia. Así es importante que sepamos que esperar la vacuna Dios mediante y venga pronto. Pero adicional a eso, estar consciente de que hay secuelas psicológicas que van a quedar permanentes, sobre todo para aquellas que han tenido que enterrar a seres queridos sin tener el típico ritual en donde podías tener la contención de personas allegadas. En este momento, ¿qué les puedo decir, mujeres? Si bien es cierto, la consigna es mantengamos distanciamiento físico, no nos distanciemos emocionalmente. Busquemos la contención emocional. Recuerden que nuestra mente es como una, como un recipiente grande. Estamos colapsados. A este punto hemos llegado a un astillo y es necesario que empecemos, que busquemos con quien desahogarnos, hablar un poco y de ser necesario buscar ayuda profesional. Si usted siente que le perdió gusto a la vida, si usted siente que hay mucha desesperanza en usted, sepa que no está sola, que al igual que usted hay muchas mujeres y que en este punto pues somos todos a nivel general que estamos invadidos por el miedo, por el cansancio emocional, que esta situación es, no estábamos preparados, pero no va a ser eterna, ya va a pasar. Mientras tanto, ¿qué alternativas tengo? Contáctese emocionalmente con personas que puedan brindarle una mano a amiga o que puedan aconsejarle para que usted no se sienta tan sola y se quede invadida en su soledad. Excelente. Y si es tan importante lo que usted dice, como mujeres también siento que es bien importante como la desconexión también, tomarnos ese tiempo para estar desconectadas de tanta noticia mala que hay ahí afuera, ¿verdad? Siento que todos los días nos bombardean a diario con todas las noticias malas y eso también como que afecta como mujer. Sé que había un número también, no estoy segura si todavía está funcionando, pero ahí si me ayudan alguna de ustedes, si sabe, hay un teléfono de la esperanza que creo que daban como que uno llama y ellas dan como ayuda psicológica, ¿verdad? También que pueden llamar, lo pueden buscar en las redes sociales. Creo que todavía está ese teléfono de la esperanza. Yo tenía una mamá de una amiga mía que era ahí pues voluntaria, ella es psicóloga y ella daba como ayuda, ¿verdad? Es tan importante, me encantó eso, Isis, de no separarnos emocionalmente. Hay muchísimas mujeres ahorita que nos pueden ayudar, siempre hablar con amigas, ¿verdad? Con profesionales. La verdad todo está en que nosotros queramos, ¿verdad? Como superar esto que estamos pasando. Yo creo, Isabela, disculpe, yo creo, Isabela, que es importante que comprendamos que la vida cambió por completo, que después de esta pandemia nada va a volver a ser igual. Entonces lo mejor es que no nos resistamos, que nos adaptemos al cambio. Yo creo que en este momento la resiliencia es básica en cada uno de nosotros. Sacar de las situaciones negativas, lo mejor, sacar la lección. Recordemos que el propósito de la vida no es el sufrimiento, el sufrimiento solo va a formar parte de la experiencia, pero mientras estás en el agobio, aprende, date cuenta que tienes que fortalecerte porque la vida te está ubicando en una posición en donde no tienes otra alternativa más que ser fuerte y te das cuenta que aquí es cuando conoces todas las capacidades y habilidades que en algún momento desconociste y que en este momento no tienes otra alternativa que ponerlas en uso. Así es. Y me encanta por eso cuando ya vayan escuchando a nuestras demás participantes cómo se va complementando todo, porque todas desde su punto nos van a dar un estado general de todo como mujer. Y me encanta por eso cómo se complementa este conversatorio que estamos teniendo desde la parte psicológica, resiliencia, financiera, todo lo que está haciendo algunos grupos de personas. Me encanta cómo nos complementamos. Y también lo que usted decía, darnos cuenta de que, pues, aceptarlo. Creo que ese es un gran primer paso, como aceptar lo que estamos pasando y después de ahí decir, bueno, nosotros somos fuertes. Todas sabemos que como mujeres somos increíbles. Yo no tengo hijos todavía, pero sé que las que son mamás son súper mujeres, ¿verdad? Porque están en todo, pues, todo el mundo lo puede decir. Las mujeres somos increíbles. Así que hay que animarnos y hay que apoyarnos entre nosotras. Así que muchísimas gracias, Isis. Ya vamos a tener un poquito más de tiempo también para seguir hablando. Y vamos a ir con nuestra otra participante, Gina. Yo a Gina no la conozco personalmente, pero tuve la oportunidad de trabajar con ella un poquito con la YWCA, un proyecto. Y wow, su historia de vida. A mí, yo el día que yo, ella hizo un posteo, escribió todo lo que ella había pasado. Usted, yo me quebranté ese día de una manera que yo, Gina, te admiro. Mis respetos para vos, cómo has tomado todas las dificultades que has pasado. Así que encantada de tenerte acá y que todas las personas que nos están escuchando te escuchen y cómo has superado desde esa parte de resiliencia. Mira, hasta se me quebranta la voz, pero yo te admiro demasiado. Así que bienvenida, Gina. Gracias, Isis. Y gracias por esa introducción. También se me hizo un nudo aquí en la garganta, solo por esa sororidad que siento en este grupo, que todas nos, aunque no nos conozcamos, pues nos admiramos un montón. Yo creo que nunca es fácil contar estas cosas. Y como decía Isis, a veces nos guardamos todo y explotamos en cierto momento. Entonces, para mí, mi escape, después del peor año de mi vida, que fue el año pasado, así como para muchísimas personas, yo sé que en eso ha sido una prueba colectiva totalmente, pero que nos ha dejado enseñanzas tan individuales, ¿verdad? Entonces, para mí, ese escape de todo lo que me pasó el año pasado, que ahorita les voy a contar, fue escribir. Yo siempre he tenido como una tendencia de hacer journaling, de plasmar todos los sentimientos que tengo en papel, porque tampoco es que soy una persona súper extrovertida, no es como que tengo un círculo social súper amplio y soy más reservada también. Entonces, para mí, escribir siempre ha sido como ese escape. He tenido diario desde que soy chiquita. Yo el año pasado, el 27 de junio, perdí a mi papá por COVID y el 14 de julio, o sea, dos semanas después, perdí a mi mamá. Entonces, ese día, el 27 de junio, bueno, mi papá es del como 24, ya tenía más de 80 años, ya había presentado ciertos síntomas, obviamente yo no vivía en mi casa, trataba de cuidarlo, de siempre estar ahí para ellos, pero ustedes saben que a veces uno tiene que hacer cosas. Entonces, yo todavía desconozco a dónde se contagiaron, pero se contagiaron antes del 27, yo lo llevo a la consulta porque sentía los síntomas que todos sabemos que vienen con la enfermedad, tenía la tos, la fiebre, etcétera. Lamentablemente, pues, su médico le pensó, yo no voy a pensar que hay nada malicioso ahí, obviamente, ni negligencia, esas cosas se salen de las manos, ¿verdad? Yo creo que todos aquí actuamos con buena fe y lo mandó para la casa con ciertos medicamentos pensando que se iba a poder mejorar, pero tres días después colapsó por completo su sistema. Yo llego a mi casa, llamo a la ambulancia, la ambulancia me dice, mire, estamos llevando a dos pacientes, los hospitales están llenos, me pongo a llamar con mi mamá, todos los hospitales, se los juro, llamé a mínimo 15 hospitales, no había espacio en ninguno, ninguno, o sea, ni una cama, ni privados, ni públicos. Llega la ambulancia y me dice, bueno, llévelo al seguro, me dice, ahí algo le van a poner y ahí a fuerza tienen que aceptar a pacientes. Y yo, Dios mío, ni modo, ¿verdad? Uno en esas situaciones no sabe qué hacer y, bueno, nos fuimos al seguro social. Yo pocas veces, afortunadamente, propiamente no me he enfermado ni he tenido familiares que han tenido que pasar por el sistema público, pero pues esta fue como mi estreno. He ido a muchos hospitales para, como pues creo que todas nosotras haciendo voluntariado en el hospital, escuela, etcétera. Yo sé las condiciones, pero nunca me había tocado vivirlo de primera mano. Internan a mi papá, no habían camas, o sea, de verdad, no habían camas. Habían arreglado unas sillas con un colchón, ahí lo tuvieron que dejar y me siento orgullosa porque yo antes no podía contar esto. O sea, se me hacía aquí un nudo y, bueno, gracias a la terapia y a estos apoyos ya lo puedo contar. Y yo sé que es la situación de muchas. O sea, se los digo porque estaba rodeado de gente igual, familias afuera, familias adentro, no hay un control. Yo me pude quedar con él. Obviamente, yo escogí asumir ese riesgo, aunque todos los médicos me decían, se va a enfermar, se va a enfermar, pero ahí me quedé porque aparte no hay nadie cuidando a las personas. Entonces, si se caía él del colchón, o sea, era una cosa horrible. En todo esto, mi mamá estaba fuera en el carro. Estuvo como seis horas porque obviamente ya no se podía bajar por el miedo al contagio. Y ya cuando decido irla a dejar, como a las seis de la tarde, me llaman del hospital y me dicen, mira, acaba de fallecer. Yo estaba esperando como que yo me fuera o algo así. Entonces, dejo a mi mamá en la casa. Y bueno, como decía Isis, mi hermana no vive en Honduras. Llegó, no alcanzó a verlo. Y al día siguiente ya seguimos el procedimiento del entierro, que ha sido lo más doloroso porque solo fuimos mi hermana, mi mamá y yo. O sea, nadie más. Y obviamente, pues, aunque la gente se ofrece, uno siente ese miedo de, pero por ir se va a contagiar y te queda como esa culpa. Tampoco quiero que, por acompañarme, mi tío, mi primo, lo que sea, se enferme. Entonces, fue terrible. Obviamente, mi mamá también ya era una mujer grande, tenía diabetes, otras precondiciones. Y sí logramos internarla, porque las tres nos hicimos la prueba, salimos positivas y la internamos. Y es como lo cruel del virus, ¿verdad? Que como el tercer día nos dicen, no, está respondiendo bien, la vamos a pasar a cuidados intermedios, está respondiendo, sí tiene neumonía, pero, perdón, pero se ve un panorama relativamente favorable. Como el quinto día nos dicen, no, no está respondiendo ya, se le ha pasado a otros órganos, bueno, que se, vuelve a cuidados intensivos. A todo esto, mi hermana y yo estábamos súper enfermas también. Entonces, fueron 14 días de agonía. O sea, se los digo, como ese sentimiento también de sentir que tu familiar, o sea, tu mamá está sola, que no la puedes ir a ver. Ya en hospitales privados tienen más protocolo, ya en ese entonces no te dejaban pasar, no te dejaban ni llamar. Obviamente, a nosotros se nos exacerbó más porque, obviamente, pues el estrés, el duelo de mi papá, el estrés de tener a mi mamá, o sea, las defensas las teníamos súper bajas y a pesar de ser jóvenes, sanas, pues sí, sí, sí lo sentimos muchísimo. Entonces, yo creo que como lección y doloroso, pues constatar la debilidad de ese sistema hospitalario público en la que dependemos y dependen más del 80, 85 por ciento de la población de las personas en nuestro país. y bueno, como les digo, yo esos días también estaba batallando con la enfermedad por el aislamiento. Tampoco era como que teníamos ganas de ver ni hablar con nadie y también lo único positivo tal vez que yo puedo sacar es que sí tuve un empleador que se portó muy bien, que respetó como esa situación que me dio días por enfermedad, una licencia por duelo que me la extendió, que no me exigió. Entonces, las leyes laborales en esto juegan un rol súper importante y la empatía que tienen las empresas, porque yo sé que hay mucha gente que ha pasado por esto y la han despedido. O sea, encima de eso, de perder a tu familia, de perder a tu mamá, a tu papá, a tu primo, o lo que sea, perdés tu empleo, entonces te quedas sin ingresos. Tienes que pagar unas cuentas hospitalarias enormes, aunque tengas seguro médico, es carísimo. Las funerarias te han subido el precio por mil, entonces es sumamente complicado. Yo en ese momento pues tampoco sentía que tenía el apoyo de la relación en la que estaba en ese momento, entonces decidí separarme y venirme con mi hermana a la casa de mis papás, lo que fue una decisión sumamente difícil también. Y las dos, o sea, estar en la casa de ellos, ver las fotos de ellos, estar como en este ambiente que te recordaba todo de la casa donde creciste, donde comiste, los olores, todo era sumamente complicado. Y bueno, ya esa relación no era nada sana. Y cuesta tomar esas decisiones, ¿verdad? Pero cuando estás en una situación de tanto estrés, no necesitas otra carga. Entonces ahí es cuando te haces ese cortocircuito que aunque sabes que duele, que es una decisión difícil, algo te impulsa y te empuja a tomarla. Y eso es empoderamiento de la mujer, para tomar esas decisiones difíciles de decir ¿Puedo sola? ¿No puedo sola? ¿Qué hago? Y aquí es donde les quiero hablar un poquito de cómo la cultura en nuestro país juega un rol. Y basada en mi experiencia personal y en el de muchísimas amigas y personas que conozco, yo creo que todos sabemos que en Honduras la mayoría crecimos en un ambiente bien segregado. O sea, un ambiente, aunque fuimos a una escuela mixta, en donde el rol de hombre y mujer estaban bien marcados siempre, ¿verdad? O sea, de la escuela a las niñas nos enseñan que tenemos que usar rosado, a los niños que tienen que usar azul. Entonces se van como replicando estos estereotipos que son bien potentes, ¿verdad? Y que al final nos orían hasta escoger ciertas carreras. Que es lo que decían al principio de la charla, que no hay muchas mujeres que estudian ingeniería, por ejemplo, ni astronomía, ni este tipo de carreras, porque toda esta formación pues te marca tu estilo de vida. Entonces yo sí crecí en un hogar conservador, pero pues por fortuna mis papás siempre nos fomentaron a mi hermana y a mí estudiar y trabajar y no crecer con esa idea de hay que casarse joven, hay que ser madre rápido, lo que es perfecto, ¿verdad? Si vos lo querés, si hay personas que tienen ese rol maternal mucho más desarrollado y está perfecto, es súper respetable. O sea, como yo admiro, no tengo hijos, pero admiro a esas súper mamás. Entonces es como una decisión tan personal. Y está bien si es algo que uno siente que quiere hacer, pero que no sea una imposición cultural, ¿verdad? O sea, es siempre importante saber y estar conscientes que nosotras tenemos la opción de decidir siempre lo que querramos hacer. O sea, no solo porque la sociedad te lo diga, o tus papás, o tus tíos, o tu pareja, tienes que hacer algo. Entonces volviendo a la historia y ese comercial fue, porque cuando yo tomo esta decisión, varias personas de mi propia familia me empiezan a cuestionar y a decir que cómo es posible, que esa decisión no era la acertada. Entonces yo me mantuve, ¿verdad? Y fue difícil no contar con ese respaldo, pero es como ahí donde vas rompiendo esas matrices obsoletas de que la gente te dice qué puedes hacer o qué no puedes hacer porque predomina esa narrativa de como mujeres, que sos más vulnerable, que necesitas un apoyo masculino. Entonces es difícil, pero creo que si una persona no te da un apoyo incondicional en un momento tan difícil, pues no vale la pena mantenerlo y no se circunscribe a una pareja, ¿verdad? O sea, es como en general tomar esas decisiones. Entonces yo tuve esa presión y bueno, yo traté de seguir mi instinto y tuve el apoyo de mi hermana y de muchas personas también. Tampoco es que todo el mundo me decía que no, pero es difícil escuchar, ¿verdad? Esa vocecita que te dice, mantenete, mantén esa posición. Y solo para contarles un poquito más, el 2016, o sea, hace cinco años, digamos, Honduras fue el calificado como el peor país para ser mujer por rankings como ONU Mujeres. Y es probable que este 2020 volvamos a ese puesto, lamentablemente, porque de marzo a diciembre del año pasado, las estadísticas que están contando, se recibieron miles de denuncias de mujeres que habían sido víctimas de algún tipo de violencia. Entonces la estadística te dice que aproximadamente 35 mujeres denuncian diariamente algún tipo de violencia doméstica. Que denuncian, ¿verdad? Que se atreven, como decían, a agarrar el teléfono y llamar. Imagínense cómo sería la cifra si se contabiliza a todas las mujeres que sufren en silencio, que si llamarían, o sea, serían cientos. Entonces lo que les quiero decir es que es eso, la violencia doméstica no se limita a la violencia física, puede ser verbal, puede ser emocional, puede ser psicológica, puede ser financiera. La persona con la que viviste te puede decir, si no haces lo que yo digo, no te voy a dar dinero. Y tantas personas, como les digo, han perdido su trabajo que se han visto obligadas a quedarse por esa dependencia financiera, que también es un tipo de abuso. Entonces, para cerrar, pues lo que les quiero decir es eso. O sea, no estamos solas. Estos grupos valen la pena, merecen mucho la pena fomentarlos y unirnos. Y así vamos encontrando gente. Yo encontré en foros así a mucha gente que no conocía, pero que al igual que Isabela, como que me escribió y me tendió una mano. Me dijo, mira, si necesitas hablar, aunque no nos conocemos, me puedes marcar cualquier día. O sea, y eso es bueno. O sea, porque lo que les digo, guardarse eso adentro, al final explota todo. Entonces, la resiliencia es eso. O sea, tomar de una tragedia y de tantos obstáculos que a todos, y sobre todo el año pasado, pues la vida te pone a tratar de hacerlos oportunidades. Y buscar una manera de soltarlos. O sea, tampoco, si no nos consideramos personas sociables, no tenemos que compartirlo con el mundo, pero buscar algo que nos resulte cómodo. Para mí fue escribir, para otras personas puede ser otro tipo de terapia. A mí la terapia también psicológica me ayudó muchísimo. O sea, reconocer que sí te sentís mal, que sí te sentís atrapada. Yo estuve meses, o sea, meses, semanas, que no me quería levantar de mi cama. No tenía ganas de comer, no tenía ganas de hacer nada. Hasta que un día dije, no, o sea, me pasó todo esto, pero aquí estoy. O sea, sobreviví y tengo que hacer algo para honrar, pues, esa vida que me dieron mis papás y que les costó tanto a mis papás, mi crianza, mi educación, etcétera. Entonces, aquí estoy. O sea, si el virus no me mató, tengo que hacer algo. Entonces, ahí es donde decidí levantarme, buscar ayuda psicológica, buscar ayuda psiquiátrica incluso, porque tu cerebro a veces hace cortocircuito y está bien reconocer que a veces necesitas la ayuda de un químico, porque al final tienes un desbalance químico. Entonces, eso no te hace vulnerable, no te hace una loca. Y depender de este tipo de medicamentos es tan normal y es algo que debemos normalizar también en nuestro país. Entonces, les puedo recomendar a una autora también que me dio mucho. Yo me imagino que aquí muchas la conocen. Se llama Brene Brown. Ella escribió muchísimo sobre esto, sobre ser vulnerables, sobre cómo convertir obstáculos en oportunidades, sobre empoderamiento. Hay un libro en particular que se llama El Don de las Imperfecciones, que te dice justamente eso. O sea, abracemos lo imperfectas que somos y lo flawed, o sea, lo no perfectas que podemos ser. Y no tratemos de ser perfectas. O sea, aceptémonos, querrámonos, seámonos suaves y buenas con nosotras mismas. Y tratemos de ver la vida como eso, ¿verdad? Como una oportunidad y desde esa oscuridad que podemos estar viviendo, no la repliquemos. O sea, no la repliquemos por el mundo. Porque yo me sentía también tan mal que decía, ¡ah, que se acabe el mundo! O sea, no me importa nada. Que todo el mundo sufra. A veces es tan fácil caer en eso, ¿verdad? Como, pucha, ¿por qué a mí me tocó y a esta persona no? Y vemos que tanta gente todavía el día de hoy que me da mucha rabia, salen y van a fiestas. Y yo digo, pucha, o sea, ¿qué hemos aprendido? Pero no, o sea, no somos nadie para juzgar. Y lo que podemos hacer es desde nuestra propia vida, ¿verdad? Solo ser nosotras conscientes, tratar de influenciar positivamente a la gente. Porque juzgando y odiando, pues no vamos a ganar nada. Entonces siempre nos podemos levantar. Siempre podemos seguir adelante. No nos apresuremos. O sea, tomémonos el tiempo de sentir todo. Si bien yo tomé medicamentos, sí sentía un efecto aliviante por un lado, pero por otro lado no. Y sentía que a veces lo mejor es sentirlo. O sea, aunque sea un dolor tremendo, no huyamos de eso. Sino que sintámoslo, desahogémonos. Y bueno, o sea, voy a terminar con una frase que fue la última de mi artículo que dice La vida y la historia de mis papás va a continuar a pesar de que se han ido físicamente porque el amor trasciende toda frontera. El amor al final es energía y trasciende fronteras materiales e inmateriales. Mi hermano y yo vamos a hacer su historia. Y este es como un mensaje para todas las personas que han perdido a alguien cercano. Que recuerden que siempre van a estar ahí. O sea, que son parte de ustedes. Hay un vínculo ancestral tan fuerte. Y bueno, siempre luchemos por levantarnos y por desatar ese potencial. Gracias. Gracias, Gina. Increíble. La verdad, tu historia a mí. Si podés después también que te busquen cómo pueden encontrar ese artículo, porque sí me encantaría que todo el mundo lo leyera, porque ahí explicas más a detalle cosas que, que wow, para mí son súper fuertes. Pero también nos demostras que como mujeres, como seres humanos, estamos capacitados como para soportar todo ese dolor. Una vez piensas como que se va a morir del dolor, pero está en vos también como querer salir adelante y querer superarlo. Está bien pasar por el dolor, ¿verdad? La única manera es pasándolo, pasándolo. Y qué bonito eso que dijiste, como ser vulnerables también, ¿verdad? Nos ayuda mucho. Ser vulnerables es, a mí me encanta ella, Brene Brown también, que habla mucho sobre la vulnerabilidad. Y cómo eso es signo de que sos valiente, más bien como de mostrar tus debilidades, pues. Entonces, Gina, gracias también por mostrarnos esa parte de resiliencia que sí se puede, porque vos imagínate con una relación, o sea, el dolor de una relación, el dolor de tus padres. O sea, fue algo, pero wow, increíble. Así que ánimo para todas las personas que nos están viendo y que están pasando por una situación difícil. Sí se puede. Y bueno, vamos a seguir con Ali, Kaffi. Gina mencionaba esa parte financiera, ¿verdad? Como de las mujeres. Ali tiene unos programas super cool y al final tenemos una sorpresita ahí para ustedes también. Así que quédense con nosotros. Ella habla mucho sobre cómo empoderarnos económicamente, cómo ahorrar. Yo sé que muchas personas han perdido su trabajo, pero siempre hay cositas que se pueden hacer, ¿verdad? Así que, Ali, bienvenida a empoderarnos económicamente. Bueno, días, hola Isabela, hola Doña Rosa, hola Gina, hola Isis. Me siento feliz de poder ser parte de este espacio, ¿verdad? O sea, donde yo digo, estamos aquí para inspirar, pero quienes salimos inspiradas somos nosotros. Es historia de Gina, ¿verdad? Wow, te siento profundamente por todo lo que ha pasado. Isis, también estoy tan de acuerdo contigo. Yo, pues, veo toda la parte de lo que es las finanzas. Estoy súper clara y convencida de que este es el momento más duro de la vida que estamos pasando. O sea, no solo, bueno, si ya somos abuelos y abuelitos, ¿verdad? Yo pienso en mi padre, ¿verdad? O sea, mi mamá, ¿cómo no? Que ellas, mis hijos piden, queremos ver a mi abuelo, queremos ver a nuestros abuelitos, no poder abrazar o estar con ellos a diario. Como papás, soy mamá de cuatro hijos, ¿verdad? Trabajo a la vez, les puedo decir, o sea, en marzo del año pasado, de esos tres, cuatro meses, se me cayó el pelo. O sea, era pelo y pelo que se me caía. O sea, porque bueno, y si sabes, o sea, todo el estrés, siento yo que se me iba a la cabeza y se me cayó la mitad del pelo. Y bueno, y a mis hijos, qué momento más duro para ellos también nosotros poder explicarles. Justo ayer leí un artículo de cómo hay niños que se sienten enojados por todos estos safety measures. O sea, todas estas medidas con el COVID de no poder ver a sus compañeritos, no poder regresar a la educación, ¿verdad? Entonces, como mamá, como hija, sé que estamos viviendo momentos duros. Hoy justo me levanté hoy, ¿verdad? Y cuando vi mi celular, hemos estado orando por la mamá, doña Ginny Caguas. No sé, ¿verdad? Si Gina la conoce, pero ha pedido Caguas. Es la mamá de una de mis mejores amigas. Tenía desde el 2 de enero de estar internada y justo hoy nos dieron esa lamentable noticia que falleció. Y pues qué duro yo, ¿verdad? O sea, para mí lo más duro también, aparte de todo lo que estamos viviendo, es ese distanciamiento a la hora de perder a alguien, no poder despedirlo como se merece, ¿verdad? O sea, no poder estar ahí, tocarle la mano, abrazarlo y decirle aquí estoy contigo. O sea, son momentos de la historia los más duros que hemos vivido y que nunca vamos a olvidar. Y estamos muy claros que uno de nuestros miedos como seres humanos, ¿verdad? Es la parte de nuestra salud. ¿Y si me enfermo? ¿Y qué pasa? ¿Y si me muero? Pero otro de los miedos más grandes, ¿verdad? Es el tema de nuestras finanzas. Entonces, como consejera financiera, igual que Isis, me ha tocado no solo estar en casa, que ya les voy a explicar lo que ha producido el efecto económico y todo de la pandemia en las mujeres, pero me ha tocado trabajar cuatro veces más de lo que yo trabajaba. Y me siento muy identificada contigo. ¿Por qué? Porque tantas personas, ¿verdad? Se encontraron muy vulnerables con el tema de la parte económica, ¿verdad? La pandemia les encontró sin ningún fondo de emergencia, sin ningún dinero, ahorros en su mano. Lamentablemente, uno de los efectos muy diferentes a otras crisis es que de las primeras cosas que pasó al cerrar la economía fue el desempleo automático. O sea, entonces, sabemos que esta crisis, ¿verdad? Que ha sido provocada por esta pandemia ha demostrado grandes retos a nuestra sociedad. Y una de las cosas más evidentes es la desigualdad de género, ¿verdad? Y las mujeres hemos sido sumamente afectadas porque, número uno, el aumento de desempleo. La sobrecarga, ¿verdad? En la familia. Yo con su mamá he tenido que trabajar cuatro veces. Estoy con mi esposo en casa, donde él comparte aquí al lado de su escritorio y hemos tenido que ver, ¿verdad? Trabajar en diferentes áreas. Mis cuatro hijos en casa son niños de 12, 9, 9 y 3 años de edad y con escuela, ¿verdad? En casa. Los cuidados de la familia en casa, los hijos, la cocina, los estudios. O sea, ¡guau! Entonces, pero a pesar de esto, las mujeres somos las que nos encontramos siempre en la primera línea de acción. O sea, es increíble, ¿verdad? La mujer está en el centro de salud, está en el servicio, está en la comunidad, estamos en los hogares. Y qué bello poder eso. Ver eso. Porque yo siempre digo, la mujer, somos el centro de la sociedad, el centro de la familia, el centro del hogar. Y estamos desempeñando un papel clave para este bienestar, para este cuidado, para la resiliencia de los que nos rodean. Porque no solo somos nosotros, sino todas esas personas que estamos nosotros cuidando, ¿verdad? Estos grupos también afectados, a las personas mayores, niños, niñas y sus familias. Entonces, sabemos que las mujeres estamos de ventaja con la cuestión económica. Y una de las cosas es que la pérdida de empleo. Las mujeres están perdiendo sus empleos a un ritmo mucho mayor que los hombres. Y con la llegada de esta pandemia, muchos negocios y emprendimientos de mujeres también se han visto afectados. Y otra cosa que vale recalcar es que los trabajos informales también se han perdido. Esos trabajos del día a día, donde la mujer, ¿verdad? Estaba vendiendo una fruta, estaba vendiendo la fruta recién cortada. O sea, esos trabajos donde la mujer vivía del día a día, ese trabajo informal. Número dos, otra cosa que nos ha afectado es el aumento de carga, de carga de trabajo. Porque he escuchado muchas mujeres que tienen su trabajo, que están trabajando desde casa, y igual que yo, la carga de trabajo es cuatro veces más grande, así como lo decía Isis, ¿verdad? El aumento de trabajo doméstico en la casa, eso nos recae a nosotros. Al cerrar todos los centros educativos y el cierre de las escuelas, ¿verdad? Las mujeres hemos asumido la gran parte del trabajo en el hogar, el cual no es remunerado, ¿verdad? Doña Rosa puede entenderse, identificarse con lo que yo digo. Antes de la pandemia, las mujeres de la región dedicaban más del triple del tiempo al trabajo no pago que los hombres, ¿verdad? Entonces, y también esto, de las industrias más afectadas, son aquellas donde han estado las mujeres. Y eso es importante, o sea, las mujeres prevalecen en las industrias más golpeadas por el COVID-19. ¿Cómo cuáles? Como la alimentación, como la hospitalaria, el entretenimiento, ¿verdad? Y otra cosa, en las finanzas, es donde nos hemos visto la desigualdad también del pago de la mujer, donde la mujer gana menos, por ende puede ahorrar menos, por eso puede solicitar un préstamo con menor, ¿verdad? Se lo pueden dar con menor que el hombre, ¿verdad? Con mayor capacidad que el hombre. Entonces, yo creo que vale recalcar que nosotros como mujeres tenemos que empoderarnos financieramente, que el orden trae bendiciones, que sí se puede, ¿verdad? Parte de eso es mucho la organización, o sea, yo como mamá y como que trabajo, tengo que ordenar mi día de una manera tan importante para poder cumplir con todo, pero sí llevo un peso muy grande y yo quiero decirles a todas esas mujeres que nos están viendo que no están solas, que sí se puede, que si necesitan empoderar sus finanzas o que si sienten que han perdido su trabajo, ánimo, levántense, está la resiliencia financiera, es que si perdemos todo, ¿verdad? Podemos volver a empezar de nuevo y que aquí estoy, también pueden abocarse a mis redes sociales, que es Alicafi en Instagram, tengo alicafi.com, donde estoy empoderando a las mujeres en esa dimensión tan importante que es la dimensión de sus finanzas personales y es importante como mujeres y como centro del hogar que aprendamos a administrar nuestras finanzas en orden, ¿verdad? O sea, que aprendamos a la importancia del ahorro, que aprendamos a lo que es el fondo de emergencia, que aprendamos a trabajar también y con esa lucha y que nos caracteriza, ¿verdad? Porque somos mujeres y tenemos tantos talentos, tantos dones, cada una es tan diferente, pero cada una al igual especial dentro de su forma, así que ánimo y decirles gracias nuevamente por hacerme parte de este foro tan importante para la formación y el empoderamiento de la mujer. Excelente, Ali, qué bonito y sí siento, yo lo veo reflejado en mi mamá, por ejemplo, mi mamá desde que nació mi última hermana hace 18 años y ella no trabaja, ella siempre se ha quedado en casa y ahorita en todo eso de la pandemia empezó a vender sopas, entonces yo digo como si hay como maneras de ser creativas, de con un poquito de dinero que tengas, tratar de ver más allá y verte como una emprendedora y ver como qué puedo hacer con esto, lo voy a multiplicar, ¿verdad? No lo voy a gastar, sino que lo voy a multiplicar y mi mamá ha estado emocionada vendiendo sopas, que vende tacos, que vende con sus amigas y postea en Facebook como hoy deliciosas sopas, entonces siento que como varias maneras de por muy mal que esté alguien, yo siento como si se le da una oportunidad con algo tan pequeño de 100 lempiras multiplicarlos, ¿verdad? Como qué puedo hacer yo con esos 100 lempiras que los puedo multiplicar, entonces gracias Ali, sabemos que estás ahí en tus redes también ayudándonos, hay un montón de comentarios en Facebook, ustedes todas tirándoles flores, así que bueno, ahí lo vamos a hacer. Otra cosita es, mire, no tienen idea, yo he dado muchos cursos para emprendedoras porque ha florecido el emprendimiento, o sea, hoy en día el hecho de diversificar y buscar nuevas fuentes de ingresos ya no es un lujo, antes era, ah, ok, yo tengo mi trabajo pero voy a buscar algo adicional, era un lujo, hoy en día yo creo que es una necesidad, yo como mamá, ¿verdad? O sea, tengo esa dicha de poder, amo lo que es la cocina y me apasiona, yo en mis redes enseñaba como una de las cosas que me encantaba era hacer los chocobananos, otra cosa era, sin embargo, otra cosa eran churritos mexicanos y no tenía ni idea la cantidad de personas y testimonios que me venían a Ali, me fui a Ali, vendí todos estos, con su receta, ¿verdad? Todos estos chocobananos, vendí estos churros con la máquina que usted me dijo que comprara y todo es querer, ¿verdad? O sea, hacer cosas de manera distinta porque tenemos esa capacidad como seres humanos y como mujeres de florecer y otra cosita también que les quiero contar es yo doy asesorías y mucho me ha pasado también últimamente en esta semana que he visto en los hogares siempre tal vez posiblemente eran dos ingresos que se traía a la casa y normalmente se ha perdido posiblemente uno de esos ingresos y solo se está viviendo con un ingreso y me ha tocado ver dos mujeres que están liderando ese hogar, ellas porque su esposo en este caso es el que ha perdido el ingreso de la casa y yo digo wow, o sea, cómo ellas han tomado las riendas del hogar, ¿verdad? O sea, es increíble y me asusto, o sea, ella y la asesoría es porque Ali, esto me pasó, perdimos el ingreso de mi esposo, yo tengo que tomar las riendas y yo voy a salir adelante con lo que y ellas han visto cómo también hacer ingresos nuevos vendiendo cosas, pero sí se puede, así que las mujeres increíbles, mujeres a ánimo, ¿verdad? O sea, tienen ese poder interno de poder sobrepasar cualquier dificultad que se nos presenta. Así es, por muy poquito que sea, ¿verdad? Siempre, y la importancia que menciona Ali y ustedes, el ahorrar, ¿verdad? Creo que como sociedad hondureña no ahorramos, vivimos con el, pues, que lo que entra sale, ¿verdad? Entonces eso hay que ir cambiándolo, siempre tenemos que tener cuidado aunque sean de 50, 50 lempiras mensuales que ahorremos, ¿verdad? Algún día van a llegar a ser más, así que gracias Ali por tus consejos. Sí, a ti. Y bueno, tenemos un montón de comentarios súper bonitos en Facebook, solo vamos también darle pasada a doña Rosa Paz que ella está haciendo pues con Ciudad Mujer una labor muy bonita para todas aquellas mujeres que quieran conocer más sobre qué es Ciudad Mujer, cuáles son esas circunstancias que se han vivido, ella desde su punto de vista cómo ha visto, pues, cómo estas mujeres que han venido a pedir ayuda y qué es lo que están haciendo. Siento que como mujeres también tenemos que saber cuáles son todos los lugares que están ahí para ayudarnos, pues, y qué podemos hacer. Así que, bienvenida doña Rosa. Muchas gracias Isabela. Saludos a Izzy, a Ali, a Gina y a Carla también y a Nancy que han hecho esta invitación, la posibilidad de compartir con ustedes que como bien dijo Ali, ha sido más bien, parece que nosotros queremos dar ánimos, pero los hemos tomado nosotros en el caso mío, todos los días escuchando esos testimonios de vida también que se dan en los centros Ciudad Mujer. me voy a permitir hacer una presentación porque quiero que tengan una idea general de lo que es Ciudad Mujer porque es un nuevo modelo de gestión pública para que también como hondureños y hondureñas y sobre todo como mujeres jóvenes y las niñas y nuestras adolescentes sepan las oportunidades que hay también desde la parte gubernamental porque son las políticas públicas que están encaminadas a la protección de los derechos fundamentales de la mujer. no es un tema ni de asistencialismo ni de campaña política sino la preocupación que tiene el gobierno de la república y que debe tenerla y más ahora a la luz de este cambio de gobierno que vamos a tener es el mensaje también para cualquiera que en el futuro asuma la conducción del estado de Honduras mantenga este tipo de plataformas de apoyo que son para con enfoque de derechos humanos. Voy a hacer aquí el compartir la pantalla para que podamos tener una idea más fácil porque es más fácil así verlo déjenme ver con la tecnología estamos aquí luchando pero aquí vamos vamos pues esperamos aquí que cuando uno más lo necesita a veces se traba vamos a ver compartir pantalla tenemos que está poniendo gracias de verdad a todas en especial abogada rosa abogada rosa paz hazla wow que energía y todo lo que hace con excelencia así que muchas gracias bueno miran la miran la presentación ok va a ser algo rapidito solo para que ustedes vean y todas las mujeres sepan ya por ejemplo con Isis Isis ya conoce con Alice directamente no hemos trabajado como esto es una articulación con la empresa privada también hemos con lactosa hemos hecho proyectos muy bonitos entonces quiero decirles pues que esto es porque Ciudad Mujer nació como un avance que del estado de Honduras en relación a los temas de género aquí les pongo una foto solo para que esto no nace con Ciudad Mujer y es bueno que todos lo sepamos porque de donde viene el tema de las políticas públicas para el apoyo de la protección de los derechos de la mujer ha sido una lucha que viene desde el siglo pasado por eso en esta semana se celebró el día de la mujer hondureña en conmemoración a uno de los derechos que nos dieron que es el derecho al voto en el año mil novecientos cincuenta y cuatro pero eso es producto de que muchas mujeres guerreras pero también hombres porque el tema de la igualdad de género no es un tema de mujeres es un tema de país porque si no hay inclusión de la mujer pues no hay un avance tampoco del desarrollo económico social ni de la paz social en el país ni de la democracia porque somos la población mayoritaria entonces esto viene un trabajo que ha venido siempre articulado por el estado de Honduras y gracias a esa lucha pues hemos venido avanzando no solo tenemos ya pues el derecho al voto sino que muchas otros temas en avance como la ratificación Honduras es parte de esos grandes convenios internacionales como la CEDAW y la Belén doméstica la ley de igualdad de oportunidades que ahora estamos pues con el tema de la paridad y alternancia porque es importante para la mujer participar en el tema político porque ahí es donde se hacen las políticas públicas ahí es donde nacen y si las mujeres no participamos la igualdad de género en esas políticas no se va a ver nunca porque el hombre es hombre pues si él él no él no siente ni ni sabe o si sabe no le interesa mucho cuáles son las necesidades de las mujeres para dejarnos en ese plano de igualdad luego nació el Instituto Nacional de la Mujer que es el ente rector de las políticas de género en el país y en el año 2016 nació el programa presidencial Ciudad Mujer esta es una iniciativa que nació en la hermana República de El Salvador hace más de 10 años y que el Banco Interamericano de Desarrollo lo vio como una buena práctica en el tema de protección integral de los derechos de la mujer entonces para que conozcamos porque hoy por hoy a pesar de que ya tenemos cuatro años de estar ya como programa Ciudad Mujer no toda la gente conoce lo que es Ciudad Mujer y por eso agradecer estos espacios porque aquí de todo lo que ustedes han hablado las que me han antecedido en la palabra todo eso se pretende cubrir y es parte de los objetivos del programa Ciudad Mujer es brindar esa plataforma de articulación para que las mujeres tengan bajo un mismo espacio la oportunidad de obtener la protección de sus derechos entonces ¿qué es Ciudad Mujer? bueno viene a ser un nuevo eslabón que consolide y fortalece la política del Estado de Honduras hacia el desarrollo de la mujer hondureña de hecho ya fue elevado el programa a rango de política nacional de Estado por iniciativa de la diputada Doris Gutiérrez y aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional en el año 2016 para que este programa sea de obligatorio cumplimiento para cualquier gobierno que asuma la conducción del Estado y ordena que se le vaya dando el presupuesto obviamente todos sabemos las limitaciones presupuestarias que hay con las finanzas públicas pero por eso es este nuevo modelo también para articular con la empresa privada con la cooperación con la sociedad civil de manera que seamos complementarios que nos complementemos en las acciones no dupliquemos esfuerzos y seamos más eficientes Ciudad Mujer es un nuevo modelo de gestión ¿por qué? porque los servicios ya se han venido dando desde hace mucho tiempo es decir por las instituciones pero de manera fragmentada entonces ¿qué es lo que busca esto? integrar todos esos servicios bajo un mismo techo como una gran ventanilla de servicios para la provisión de servicios pero servicios de calidad y con el enfoque de derechos humanos para empoderar a las mujeres yo escuché desde la primera cuando se hizo también el tema la introducción a este foro tan lindo es cómo empoderamos a las mujeres porque si las mujeres no nos empoderamos no podemos exigir tampoco nuestros derechos ni vamos a saber cómo hacer los efectivos ahí si se hacen un gran papel porque orientan en la parte emocional que es tan importante ahorita porque si afecta la parte emocional todo lo demás cuesta más y entonces eso es lo que buscamos acá a ver cómo hacemos para que aquí en esa gran ventanilla de servicios que son los centros ciudad mujer ahí agrupamos a más de 14 instituciones públicas que son los que brindan los servicios pero esas instituciones entonces lo que hacen es coordinar colaborar y cooperar entre sí para dar esos servicios que antes estaban fragmentados y que la mujer tenía que ir si era salud tenía que ir a un centro de salud a un hospital si era el tema de la violencia pues al ministerio público a la policía y todo eso implica tiempo implica dinero también porque no siempre tienen las mujeres sobre todo las que están en mayor condición de vulnerabilidad el tiempo ni el dinero para poder asistir a las diferentes instituciones y hacer efectivos sus derechos entonces aquí lo que se va buscando es que bajo el mismo techo estén todos estos servicios y Ciudad Mujeres la dirección nacional que es la que me honro en presidir y que ha sido una bendición en mi vida que en realidad ha venido a poner como a englobar todo lo que yo he venido haciendo en mi vida en algo tan bonito que es cómo hacer efectivo este modelo para que trabajemos articuladamente y son ambientes las que conocen pueden saber si no las invito también que podamos ahora en esta nueva alianza que estamos haciendo con el YWCA y además con la cooperación española con el centro cultural español cómo podemos porque tenemos objetivos comunes y estos son lo que se quiere brindar ahí es que la mujer se sienta en un ambiente de confianza de esperanza quienes pueden asistir a Ciudad Mujer todas las mujeres desde nuestras adolescentes desde los 12 años hasta las adultas mayores sin ningún requisito ni ninguna discriminación de ninguna clase ahí no se le pregunta a nadie si es católico si es evangelista si es cachureco si es liberal si es libre si es blanco negro ahí es solo con el de ser mujer llevar una identificación y aún así si no la tiene ahí se la podemos nosotros tramitar porque tenemos una ventanilla del registro nacional de las personas entonces ahorita se está haciendo mayor énfasis en el tema de lo que se ha derivado de la pandemia y en el tema de las mujeres migrantes retornadas también que ellas tengan ese espacio para que no quieran volver a primero que no salgan y segundo si ya regresaron que no quieran volver a regresar los grandes desafíos ustedes han mencionado muchos oír a Gina por ejemplo por qué es el desafío qué fue lo que el gobierno de la república y los gobiernos anteriores y los que vienen tienen que tomar en cuenta son estos grandes retos que tenemos como país primero nosotros somos la población mayoritaria somos más del 51% casi el 52% pero también ahí se mencionaba no sé si Ali mencionaba o Gina de que el año pasado en el 2016 creo que fue Gina fue el peor país para las mujeres pero es porque hay muchos todavía brechas que no son exclusivas de Honduras eso hay que aclarar que en el mundo es el problema de la violencia contra la mujer y de las desigualdades y discriminación es algo común en el mundo tanto así que la cooperación internacional lo ha entendido y también se ha integrado así como el programa Ciudad Mujer con la iniciativa por ejemplo Spotlight tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea invita a todos los cooperantes a que hagamos un frente común en este caso en el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas pero ¿qué pasa con los empleos? a pesar de que las mujeres ya nos hemos formado y estamos superando a los hombres en formación académica Honduras tiene todavía un índice de participación laboral femenina más baja bien lo decía Ali ahorita se ha afectado mucho porque ¿qué nos toca en el mercado informal? la MIPIME por ejemplo la mayor parte está en más del 60% casi el 70% en manos de mujeres pero muchas de ellas también son jefes de hogar es decir no tienen el apoyo de un compañero de hogar o de un cónyuge que las apoye y más bien son jefes de hogar el tema de la salud es algo muy importante porque Ali sabe que nadie puede emprender si está enfermo si tiene un cáncer el tema psicológico también afecta mucho entonces también ahí queremos verlo porque la segunda causa de muerte entre las mujeres son los cánceres el de cervix el de mama y en la primera causa que es la que sigue es la violencia los femicidios bien se decía ahí a esta fecha son más de 110 mil denuncias que se han presentado en el 911 y eso pues yo no es que creo que se haya incrementado sino que ya no les quedó más camino que denunciar a las mujeres porque el tema de la violencia como se ha invisibilizado tanto el tema de la violencia doméstica y el maltrato familiar que se llama ahora lo que antes era violencia intrafamiliar se ha visto visibilizado con la pandemia y con el confinamiento y si bien ahora se están atreviendo más a denunciar y luego también tenemos el tema de nuestras adolescentes la preocupación para que ellas puedan hacer realidad sus sueños puedan postergar un embarazo y como bien decía una de mis compañeras no es que ya tengo 12 años 13 años y lo que como mi abuelita y mi mamá es a tener un hijo e irme esos ese empoderamiento lo tenemos que hacer para que nuestras adolescentes también tomen ya decisiones más informadas obviamente este programa está alineado con el plan de nación visión de país así tiene que ser pero muy importante también con todo lo que es la agenda para el desarrollo sostenible esta agenda internacional de la que Honduras es parte del concierto internacional de naciones y nosotros tenemos que cumplir con estos compromisos internacionales sobre todo en temas de derechos humanos y de buscar la igualdad bajo la sombría del objetivo de desarrollo número 5 pero el programa tiene incidencia en casi todos los objetivos de desarrollo sostenible que ya estamos a la puerta del año del 2030 para ver cuánto hemos avanzado los principios obviamente nuestro programa tiene principios y enfoque rectores pero aquí es importante el principio es la calidad y la calidez porque nosotros queremos hacer la diferencia en el servicio en la gestión pública que ese debería ser el mejor servicio puesto que se financia con dinero de todos nosotros nuestros impuestos pero también es muy importante el tema de la no discriminación como yo les decía ahí no se discrimina a nadie y luego la autodeterminación en Ciudad Mujer no se le obliga a nadie a presentar una denuncia o algo puede llegar nada más solamente a buscar cómo proteger sus derechos sin necesidad de hacer una denuncia si no quiere y luego algo muy importante ahora sobre todo con esta a la luz de todas las situaciones que se vienen hablando es la transparencia y rendición de cuentas tenemos que rendir cuentas y que todo el mundo sepa dónde se invierte todo ese dinero la oferta de servicios que tenemos son más de 40 servicios todos gratuitos pero como les dije con enfoque derechos humanos no es porque es un favor que nos hacen a las mujeres sino porque son nuestros derechos y esa gran oferta de servicios se puede integrar en tres grandes ejes lo que hemos estado hablando el tema del empoderamiento económico porque hay que ayudarle la mujer ha tomado la batuta ahorita con la bien lo decía Ali los emprendimientos de las mujeres son los que están saliendo y viene mucha cooperación ahorita para ayudar al emprendimiento femenino para hacerlo para salir adelante entonces es importante que sepan a dónde buscar esa ayuda para utilizar todos esos proyectos y beneficios que vienen obviamente importante y engloba todo el empoderamiento en derechos pero aquí nos queremos enfocar cómo se empodere la mujer y nuestras niñas y adolescentes en el derecho a vivir libre de violencia que es uno de los flagelos que nos afecta y el tema de la salud todos esos todos esos servicios se agrupan en módulos y son cinco módulos que se dan dentro de cada centro Ciudad Mujer cada módulo es coordinado por la institución pública referente al servicio y uno de los módulos más importantes y más complejos es el módulo de autonomía económica ahí Ali puede entender muy bien porque el tema es cómo ayudamos a las mujeres a generar sus recursos que aprendan no sólo a generarlos sino cómo manejarlos porque eso incide también en su autoestima muchas veces la mujer se encuentra en una situación de violencia porque depende económicamente del agresor y en este caso pues hay que darle las herramientas porque si la mandamos al módulo de atención y protección de los derechos de la mujer es muy fácil decirle deje al agresor o busquemos estas medidas pero ajá y si tiene sus hijos si dependen sus hijos de ella cómo le va a dar de comer entonces tenemos que darle las herramientas en el tema del empoderamiento económico y ahí son se articulan varias instituciones es coordinado por la nueva institución se emprende que es el ente rector de las MIPIMES de todo el desarrollo las MIPIMES pero obviamente tiene que articular con la Secretaría del Trabajo para aquellos que no quieren emprender sino un trabajo formal no todas tenemos la vocación para emprender entonces buscarles ayudarles a colocarlas en un trabajo digno con el INFOC para formarlas técnicamente en el crédito solidario para que puedan tener acceso a un capital la Secretaría de Educación es básica esto es transversal porque sin la educación no hay avance tenemos el registro nacional de las personas pero están los otros módulos también salud obviamente lo coordina la Secretaría de Salud como ente rector de la salud pública nosotros tenemos ahí un policlínico en nivel primario de atención de 8 a 4 normalmente el horario pero con una gama de servicios en todo incluyendo la parte psicológica para el apoyo de la mujer en eso pero ahí está todo el tema de los cánceres cómo hacer la incidencia para reducir esas brechas que hay todavía y esos indicadores de país en muerte de mujeres por cáncer que ya no debería de morir tanta mujer ahorita estamos trabajando con la OMS OPS para ser piloto nuestros centros de cómo hacer la incidencia para bajar la muerte sobre todo en el cáncer de cervix porque es el que es más prevenible y con la cultura de la prevención con las mujeres vamos a lograr eso tenemos el módulo que coordina el Instituto Nacional de la Mujer que es en general de los derechos pero especialmente a vivir libre de violencia y ahí diciéndole a ISIS ahora tenemos con el apoyo también del Banco Interamericano de Desarrollo una plataforma que se llama Conecta conecta.gov.hn donde se da ahora la atención remota en la atención psicológica en la atención legal y también en el apoyo para el seguimiento de los casos la atención social así que ya ni siquiera tienen que ir a un centro Ciudad Mujer sino que las mujeres pueden accesar así como la línea de la esperanza que mencionaban que es bueno también que las mujeres sepan ahora tienen esta plataforma Conecta que es conecta.gov.hn estamos haciendo las gestiones para que todo el acceso sea gratuito para que las mujeres tengan sin necesidad de moverse de su casa y ese con información confidencial esa plataforma es coordinada por el Instituto Nacional de la Mujer e implementada a través de los centros Ciudad Mujer y algo que importa en este foro son nuestras adolescentes porque si no trabajamos con las adolescentes también ahí decían las adolescentes son el presente y el futuro también de nuestro país pero el presente porque este es un país que es de un país de jóvenes entonces es importante que nuestras adolescentes conozcan sus derechos y también ellas puedan tomar esas decisiones ese módulo es coordinado por la DINAF pero tiene que coordinar con la Secretaría de Educación y con Salud y el último es bueno dentro de los centros Ciudad Mujer hay un módulo que se llama de atención infantil que es una atención transversal para todas las usuarias que llegan a nuestro centro porque una de las barreras que tenemos las mujeres es cuando no podemos ir a proteger o buscar un servicio porque no sabemos con quién dejar nuestros hijos pues ahí mientras asisten a los centros Ciudad Mujer y están haciendo uso de sus beneficios está en el módulo de atención infantil sus niños y niñas cuidados por educadoras especializadas y se reciben desde 3 meses hasta 12 años no es guardería sino que es un apoyo para que la mujer pueda estar haciendo uso de los servicios que se brindan en Ciudad Mujer tranquila porque sus hijos e hijas están súper bien cuidados y hay un módulo que tiene que trabajar en el territorio porque bien se hablaba de los estereotipos de los roles de los patrones culturales tenemos que trabajar en cambiar en todo en las mujeres pero en la sociedad en general esos estereotipos del trabajo de mujer el trabajo de hombre nosotros vamos buscando hacer realidad la igualdad y eso se logra con procesos formativos con procesos educativos sobre todo con nuestros niños niños y niñas los menores ya para que sepan contamos ya con 6 centros funcionando está en Teucigalpa que es el primer centro lo tenemos en Choloma en San Pedro Sula en La Ceiba en Juticalpa muy pronto en un mes dos meses entra el de Choluteca porque se atrasó con la pandemia y vamos a iniciar la construcción de uno en Occidente en Santa Rosa de Copán además tenemos una ciudad mujer móvil en los departamentos de Cortés y Lloro para todavía llevar esos derechos la protección de los derechos a lugares más postergados en las que las mujeres ni siquiera tengan que salir sino que les llevamos la protección de los derechos en salud y en el tema de la violencia estos son nuestros centros son espacios lindísimos nobles para las mujeres no es una atención diferenciada ahí no tienen que si ven esa fila entran directamente todas no tienen que estar madrugando ni nada sino que todas entran y si pueden ver esa circular esa es nuestra recepción en todos los centros y eso implica que ahí no hay ninguna discriminación y para que ustedes tengan una idea a la fecha hemos brindado ya más de un millón de servicios ¿verdad? a más de medio millón de mujeres pero tenemos más capacidad es decir que es necesario que las mujeres sepan que están y no es necesario que sea una mujer víctima de violencia es para todas las mujeres y hoy por hoy mucho más para aquellas que quieren emprender ese módulo de autonomía económica viene a ser ese bastión que requerimos ahorita para que las mujeres sepamos dónde están todos esos derechos cómo hacerlos efectivos y de la mano de ese personal que está en Ciudad Mujer que es capacitado para esa atención con calidad y brindada con calidez pues puedan hacer efectivos esos derechos así que quedo a las órdenes de ustedes a mí gracias por haberme dejado al final porque si ustedes ven aquí viene articular todo lo que se tiene que hacer y es una articulación no sólo de la parte de la gestión pública sino también muy importante lo que podemos hacer con la empresa privada de hecho con lactosa hicimos un proyecto muy lindo tenemos convenio con lactosa así como con Dinant Corporación Dinant que nos apoyan en todo aquello que no se puede cubrir con fondos públicos pero también con la sociedad civil es muy importante las organizaciones de mujeres los cooperantes para que podamos ser eficientes en complementarnos y que ese millón de servicios que hemos brindado muy pronto los veamos triplicados y quintuplicados y todo a poder dar nosotros tenemos una capacidad instalada increíble para poder atender 700 mujeres diarias por centro y además si se pasara eso pues establecemos tenemos otros escenarios donde poder seguir cumpliendo pero para ello tenemos que conocer y tenemos que empoderarnos y saber qué es lo que podemos qué es lo que está a la mano para que trabajemos articuladamente con Kisi como les digo ya conoce pero yo las invito a todas las demás que sigamos trabajando así como un gran equipo porque eso es lo que necesitamos Honduras como Estado para cumplir con nuestros compromisos nacionales e internacionales de derechos humanos pero sobre todo las mujeres muchas gracias muchísimas gracias doña Rosa por toda esa información la verdad muy bonito saber qué es lo que están haciendo y a dónde podemos acudir también a dónde están en esos centros por las redes sociales igual pueden buscar verdad toda la información de Ciudad Mujer para abocarse con ellas para llamarlas y ya vemos teníamos una pregunta de salud también en el chat y usted ya ya dijo que sí que sí hay esa parte de salud también financiera psicológica así que ahí está todo lo que necesitamos y bueno vamos a cerrar este conversatorio que me ha encantado compartir con ustedes la verdad solo les vamos a dar un minutito para que se despidan y dejen un mensaje inspirador para todas estas mujeres que se conectaron tenemos muchísimos mensajes de un montón de personas agradeciendo todos sus aportes así que vamos a comenzar con Isis para que se despida y les dé esas palabras de ánimo bueno sin dudar un foro de mucho apoyo quiero felicitar a doña Rosa porque conozco la labor tan valiosa que está haciendo a través de Ciudad Mujer es impresionante y qué bueno que estos espacios permitan dar a conocer todos los servicios que se están dando porque las mujeres no estamos solas en realidad tenemos lo que sucede es que no se conocen estos espacios tan ampliamente y por eso se necesitan que se hagan más públicos yo creo que para concluir muchas veces nos preguntamos por qué me pasa esto a mí yo no me lo merecía por qué esta situación tan dura recuerden que nada de lo que pasa va a ser eterno ahorita probablemente tenemos una tormenta sobre nuestra cabeza pero recuerden que ya va a pasar en lugar de preguntarnos por qué nos pasa a nosotros preguntémonos para qué de qué manera voy a crecer de qué manera tengo que salir de esta situación siendo mejor que como era ayer las cosas que pasan no siempre las merecemos pero siempre las necesitamos siempre van a venir a fortalecer una de tus debilidades entonces a veces dices no tengo suficiente fuerza para salir adelante y la vida se empeña en ponerte muchas pruebas y te das cuenta que sí puedes que sí lo puedes lograr recuerda tu valor no necesitamos a nadie que constantemente nos esté diciendo cuánto nosotras valemos somos valiosas somos muy capaces seguimos siendo jefas de hogar sabemos el porcentaje tan grande que hay de mujeres solteras en el país madres solteras perdón pero también sabemos que la salud mental en ellas en este momento el agobio el estrés la depresión las ha situado en un punto en una visión de túnel en donde solo estoy viendo la tragedia que estoy viviendo pero me estoy desenfocando de ver la oportunidad para crecer recuerden podemos envejecer pero el crecimiento es opcional decida que la experiencia que hoy le ha tocado vivir le sirva para evolucionar para crecer como persona no se desespere todo eso por tedioso que sea por doloroso que sea va a pasar adopte una actitud un poco más optimista y más constructiva acerca de usted misma y dese cuenta que el límite es el cielo que Dios la bendiga a todas a ustedes a sus familias a sus hijos y bueno a seguir adelante que tenemos mucho que hacer por nuestro Honduras gracias Isis que bonito eso encontrar nuestro por qué de toda situación por qué y para qué para qué estamos aquí en esta tierra y cuál es nuestro propósito que bonito antes de darle pasada al resto quiero mencionar que gracias a Ali vamos a estar rifando dos diarios financieros de los que ella provee y da ese pues acompañamiento así que todas las personas que comentaron en el chat que son varios comentarios ya sacamos los nombres así que nos vamos a estar contactando con esas dos mujeres que se lo van a ganar así que una gran herramienta gracias Ali y bueno le vamos a dar la pasada a Ali para que se despida también y de sus palabras bueno yo igual como Isis siempre cierro con palabras de esperanza verdad vamos a buscar ese arco iris en medio de las nubes va a haber la luz al final del túnel y estos tiempos difíciles van a pasar y tenemos que mantener esa actitud porque esa actitud nos lleva a la altitud y yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles de guerra verdad o sea pero hay una frase que a mí me di que yo siempre escucho de mi mentor que dice tiempos difíciles crean hombres fuertes o sea igual a Gina yo sé que Gina con esta experiencia va a salir una mujer con tanto crecimiento tan fortalecida entonces la situación que estamos estas adversidades por más que parezcan negativas créanme que nos van a hacer mucho más fuerte nos van a pulir nuestro carácter vamos a aprender a ser esas mujeres líderes verdad en estos tiempos de guerra ahora más que nunca en esta crisis entonces una manera de poder empoderar a la mujer es teniendo una relación muy linda y sana con el dinero así que yo les animo a manejar bien sus finanzas personales también a que ahorren verdad a que aprendan a manejar el dinero porque eso te va a dar ese bienestar financiero esa paz y ese empoderamiento de una dimensión tan importante de tu vida como es las finanzas personales así que ánimo y si se puede excelente gracias Hali y gracias también por darnos verdad dos diarios financieros sabemos que van a ser de mucha utilidad para las dos mujeres que se lo ganen así que muchas gracias por inspirarnos también por ponernos en orden y bueno ahora le damos pasada a Gina gracias Isa y gracias a Ali a Isis y a Doña Rosa yo creo que todo lo que ustedes hacen es increíble y es un efecto multiplicador tan grande porque a las personas que Ali las inspira con sus guías financieras a su vez se lo comparten a sus amigas y a sus vecinas y dentro de la comunidad y todo va creciendo y se va encadenando de una manera súper bonita y súper orgánica así que de verdad la felicito y yo para cerrar solo les puedo decir y replicar lo que han dicho mis compañeras o sea estamos yo creo que todas y todos toda la humanidad estamos en un proceso de recuperación ahorita financiera emocional físico y debemos de ser más solidarias más empáticas cada día o sea no sumirnos en nuestras propias tragedias ni tampoco encontrar como un confort en que todo el mundo está pasándola mal o sea no más bien buscar cómo sentirnos bien cómo ayudar a que mi vecino se sienta bien también cómo tenderle una mano y yo ahora me siento también mucho más sensible mucho más como empática pues a las causas de las personas y yo creo que eso es bueno o sea que esta sea la lección que nos dejen estos tiempos tan duros y lo único que trasciende en la vida la verdad cuando la vida te pone en una situación tan dura no importa si sos millonaria si tenés un círculo de amigos gigantes si tenés cosas materiales o sea es cómo reaccionas como ser humano y cómo haces sentir a la gente hay un dicho que dice la gente no se va a acordar de lo que le dijiste las palabras se las lleva el viento no se va a acordar de lo que les hiciste pero siempre se acuerdan de cómo los hiciste sentir entonces siempre seamos esas personas que dejamos un buen sentimiento y un buen sabor de boca que en los demás y para terminar el crecimiento el duelo no son procesos lineales o sea van a haber caídas todo es como una como una espiral donde podemos subir bajamos nos caemos nos levantamos subimos más fuerte podemos volver a caer y dentro de esos fracasos como dice Ali no sé si voy a salir más fuerte pero si voy a salir más sabia con más experiencia y definitivamente con una mejor perspectiva de cómo afrontar las cosas así que de verdad el dicho lo que no te mata te hace más fuerte es cierto así que ánimo excelente Gina que bonito eso que mencionaste lo de la empatía verdad y también tratarnos a nosotras mismas con mucho amor creo que eso es muy importante a nosotras como mujeres todos los días darnos nosotras mismas mucho amor verdad y mucha fuerza porque si no viene de afuera somos nosotras las encargadas pues de subirnos esos ánimos todos los días y bueno vamos a cerrar con un broche de oro también con doña Rosa muchas gracias bueno gracias Isabela yo voy a tomar unas palabras que dijo Isis ahorita las mujeres no estamos solas porque no es fácil hacer esto uno solo cuando uno tiene una depresión cuando uno no tiene un trabajo viendo el ejemplo de Gina es importante entonces que busquemos los apoyos necesarios eso no es malo tampoco no es debilidad al contrario busquemos esa ayuda necesaria en la parte psicológica cómo ayudarme a salir adelante buscar el tema donde hay esa sororidad también y hacernos esa resiliencia necesaria y que de las mujeres depende ahora mucho el tema de la reactivación económica en nuestro país pero de las mujeres también ustedes dijo recuérdense que la mujer es el centro de la familia y las familias son el núcleo de la sociedad nuestras sociedades son el reflejo de nuestras familias tenemos que trabajar mucho para volver a tener los valores los valores de familia los valores necesarios morales los valores para que podamos hacer que nuestra sociedad vuelva a relucir y nosotros tenemos un papel muy importante y en Ciudad Mujer tienen esa mano amiga y no solo crean que el gobierno el que no quiera el gobierno ahí tenemos la empresa privada yo sé que Isis y ahora Ali y Gina puede ser testimonio las vamos a invitar y aquí ahora con ustedes con esta nueva alianza para que conozcan y nos fortalezcamos todos con esta articulación con este apoyo porque tenemos objetivos comunes todos como muy bien lo dijo Ali tenemos y Isis tenemos mucho que hacer por nuestra Honduras y nosotros somos la población mayoritaria así que ahí tienen en Ciudad Mujer esa mano amiga en un ambiente de confianza esperanza y tienen ahora también la plataforma conecta para Isis cuando tenga sus también ahí para que la pueda promocionar porque ese es un gran apoyo además del 911 la plataforma conecta es especializada para mujeres así que hagamos uso de todos estos beneficios de toda esta plataforma para que nos apoyemos nos ayudemos y salgamos adelante Dios bendiga todas las mujeres amén si nos dice otra vez cuál es la página conecta punto www conecta punto go punto h n con 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 claro tenemos el acceso ya gratis y estamos trabajando contigo también de manera y con el gobierno digital de manera de hacer posible que ni siquiera tengan que gastar pues al accesar no tengan que hacer uso de sus de sus planes de internet para que puedan y está también un whatsapp que les ayuda entren a la página de Ciudad Mujer porque también a través del whatsapp se les hace la conexión a conecta y eso es conecta con tus derechos conecta con tu seguridad perfecto bueno muchísimas gracias a todas fue un honor compartir con ustedes la verdad es que así como dijeron toda esta experiencia todo lo que dijeron fue de gran crecimiento para mí o sea que para todas ustedes y para todas las que nos vieron así que vamos a cerrar con unas palabras de Carla representante del Centro Cultural de España y un placer haber compartido con ustedes gracias Isabela y bueno gracias a todas las panelistas participantes un excelente conversatorio de mi parte ya solo queda pues agradecer a todas las personas que participaron que se conectaron tuvimos siempre más de 50 personas en línea así que estamos ahí muchas gracias a todas y todas los que participaron me queda solamente recordarles que este solo es el primer conversatorio de una serie de conversatorios que se seguirán dando por todo el año estos conversatorios de la YWCA de Honduras con el apoyo del Centro Cultural de España en Tegucigalpa van a celebrarse los últimos domingos de cada mes con temas diferentes como mencionó Nancy al inicio así que están todos pendientes de nuestras redes de nuestras páginas web pendientes de los lives de Facebook porque vamos a seguir tratando estos temas todos los últimos domingos de cada mes así que muchas gracias nuevamente a todas y a todos gracias chicas panelistas ha sido un excelente conversatorio y entonces nos vemos a la próxima gracias 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 por ver el video